Alejandro Pacheco, Ali, es el integrante esencial para el grupo Marca Base, un siglo musical que se crea en 1987. Ahí pasa algo muy curioso. Ali, como es conocido, era la primera voz del grupo Alegría. Los productores musicales lo contratan, segundo guitarra, Alcides Casas, también del grupo Alegría de Bancayo, hacen que estos dos integrantes sean las piezas primordiales del grupo Marca Base. Marca Base, aparte, le da el nombre de una sierra andina al este de Lima. Ali, voz indiscutible del estilo A, hace un subestilo llamado Marca Base. Ali es el precursor de este estilo diferente al estilo A, aunque muchos no lo distinguen, pero tienen connotaciones diferentes. El estilo Marca Base. El mismo año, en el 87, hacen su primer LP, Como Amigos. Es bastante evidente que el título tiene su trasfondo, ¿no? Los dos amigos de... vamos, como amigos, quedaron con alegría. Viva el tema Perdón de Amor o Un Día Más. Esto ya pasamos al año 88, que Ali crea su segundo LP, Iron Pito. También es un himno para el estilo Marca Base. Aquí también, en el mismo año, hacen el LP tercero, que es Un Día Más. Aquí llega un año difícil para Marca Base, según como lo creamos. Vuelve otra vez a Alegría, de Hansing Booth, a lo que sería el grupo Marca Base. Y aquí es donde, últimamente, estaba supliendo la voz de Ali en Alegría. Mike va a ser integrante de Marca Base. Por eso es curioso que el dato del quinto LP de Marca Base se llame El Gran Cambio. El Gran Cambio, o este cambio de papeles, ¿no? De que Ali vuelve a Alegría y Mike vuelve a Marca Base. Alcides Casas seguía trabajando para Marca Base. Digamos que fueron los mejores años de la chicha. Finales del 88, fueron los esenciales para poder escuchar en cualquier radial, en cualquier baile. Era como lo que es de moda, o la música de moda. Pues a tantos estilos, y tantas maneras de tocar la cumbia andina, la chicha peruana. Marca Base también tuvo su público, lógicamente, como otros estilos, aparte de los fans de Alegría. Pues tenían otro grupo para escuchar. Símil al estilo A, mente con mensajes políticos, con mensajes de... No políticos, sino mensajes sociopolíticos. De la situación de que se vivía en la Lima, en los finales de los 80. Si hablamos de Mike, ahora la que va a pertenecer a la voz y a Marca Base. Tuvo sus primeros inicios en el grupo Archies, de Huancayo. En el 92, después del varapalo que tuvo Marca Base como sello musical, va a crear su propia agrupación. Los Súper Sensuales de Mike Mendoza. Van a grabar para el sello Dalma. Allí, en los años 90, Marca Washi va a elegir otra voz. Y esta voz va a ser la de Yoshi. A partir de que la desunión de Yoshi con Marca Washi va a llamarse Haish. Haish es la última, digamos, resquice que tiene el estilo Marca Washi.